Hola amigos de Puerto Relax, estamos aquí en Diverti Música, un espacio para la música y la educación. Hemos venido a visitar el colegio Travesuras, que está iniciando este año escolar 2016. Vamos a ver qué están haciendo, qué novedades nos tienen. Así que acompáñenos a esta aventura aquí en Travesuras. ¡Bienvenidos! Hoy estamos con la directora del colegio Travesuras, Miss Mariela González. Ella nos va a contar cuáles son las novedades para este año 2016 en Travesuras. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que este año hemos empezado con bastante fuerza y énfasis, porque estamos inaugurando hoy día nuestra fiesta de bienvenida. Pero este año tenemos nuevos retos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser niños creadores, niños innovadores, niños realmente que sepan mucho lo que es la música, niños que trabajen con juegos de memoria, que es lo más importante, utilizando diferentes rutas de aprendizaje, estrategias, objetivos, para que cada uno de ellos, con nuestros pequeñitos, sea mejor en su desarrollo, tanto educativo, y eso lo vamos a ver día a día, año a año también, porque acá solamente somos nosotros especialistas en educación inicial. Y la verdad que queremos que nuestros niños, así como todos acá en Chimbote, pongamos un crédito de arena en cuanto a la educación. Genial, entonces hoy tenemos un reto Mariela, queremos con tus profesoras enseñarles una canción y un juego para que ellas puedan jugar con sus chicos durante todo este año. ¿Acepta este reto? Lo acepto, claro. Entonces, vamos ahí. Playa, sol, mar, sirenas. Hoy estamos en el Colegio Travesuras que han iniciado el año escolar 2016 y hoy hemos traído un reto para ellas. Vamos a enseñarles un juego y no creo que puedan. ¿Ustedes podrán? ¡Sí! Vamos a verlo. ¿Aceptan el reto entonces? ¡Sí! ¿Aceptan el reto? ¿No escuché? ¡Sí! Entonces, vamos a ello. Este juego se llama Ayepo y el juego es muy sencillo. Primero tienen que levantar las manos bien arriba. ¿Ok? ¿Preparadas? Palmas en las piernas. Ese primer paso, súper fácil, ¿cierto? Ahora, palmas en los hombros. ¡Ah! Muy bien. Ahora, pulgares al frente. ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Y ahora, piojos. ¡Uy! Todos los piojos. Vamos a repasar. Piernas, hombros, pulgares y piojos. Piernas, orejas. ¿Era orejas? ¡Ah! Perdón, me equivoqué. Piernas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pulgares y... Muy bien. ¿Todas listas? Muy bien. Ahora sí. Más rápido. Más rápido. ¡Hicieron genial! Súper contentos porque las chicas de Travesura lo hicieron genial. Chicas, pasaron el reto. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos y será hasta la próxima oportunidad con Diverti Música. Música que educa. ¡Chau, chau!